Travis Scott podría estar en problemas luego de que se hayan empezado a lanzar denuncias al rapero, luego de que una literalmente avalancha humana cobrara la vida de 8 personas durante el festival de música Astroworld en Houston. Una de las personas que resultó herida impuso una denuncia al rapero por fomentar comportamientos peligrosos e ignorar los riesgos de estos. La persona que denunció no pidió ninguna disculpa pública del rapero, más bien pidió una compensación económica de más de un millón de dólares. El denunciante se apoya en el punto de que Scott y también los promotores del festival y los demás involucrados, y cito textualmente, no consiguieron planear y ejecutar el concierto de una manera segura. La demanda fue presentada en un juzgado del condado de Harris en Texas. Hay mucho más revuelo en redes sociales, ya que se dice que el rapero siguió con el show aproximadamente unos 40 minutos desde la primera vez que se notificó los primeros heridos. Scott asegura que no fue consciente de lo que ocurría y que detuvo el concierto en cuanto vio lo que estaba pasando. La teoría principal, y que estaba tomando más fuerza en redes sociales, es que estaban inyectando alguna droga entre los asistentes, ya que en varias informaciones se apuntaba a un miembro de seguridad del concierto que intentaba inmovilizar a un individuo que parecía que estaba provocando la avalancha, y en ese momento el trabajador realizó una maniobra para inmovilizarlo. Pero lamentablemente recibió un pinchazo en el cuello, y esto lo dejó totalmente inconsciente. Y hasta ahora esa es la información que tenemos, le estaremos dando seguimiento a este caso en el canal, así que si te gustó suscríbete y deja un like, activa la campanita de notificaciones, y dicho esto nos vemos en la próxima.